Música Hola a todos, bienvenidos otro día más al canal Y esta vez estamos con otro truco más Con el escudo anti-sturbios, pero este es para Crear una amontonación Y es la mejor amontonación que yo he visto Hasta el momento en este mapa, porque en este mapa es muy difícil De hacer amontonaciones Y bueno, tendremos que poner el escudo donde veis ahí Lo tenéis que colocar en el suelo Y tenéis que ir intentando que el zombie Salga de la ventana y que justo Saltéis sobre el escudo y metáis un comandazo En uno de estos comandazos Os conseguirá pasar a la pared Y una vez que estemos ahí en la pared Tendremos una acumulación debajo Así que bueno, este truco es de mis favoritos Prácticamente porque realmente Es uno de los mejores Y realmente me he quedado por decir Que muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo Que hayan muchos nuevos suscriptores cada día Muchísimas gracias por los 800 que nos los he dado Pero bueno, espero que sigamos subiendo cada día los suscriptores Y que cada día haya más gente a la que le guste mi canal Que es lo que intento Divertiros, etc, etc Y enseñar una cosa nueva cada día Así que bueno, esto es todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!